...muchas gracias por venir... ...y el objeto de esta rueda de prensa es presentar el Campeonato de España... ...de Petanca para personas con discapacidad intelectual... ...14 clubes que llegan desde Almería, Jaén, Sevilla, Gijón, Teruel... ...Parla en Madrid, Palma de Mallorca, nuestros vecinos y amigos de Lorca... ...y de Molina de Segura, y bueno, que ellos... ...Castilla y León, había otro equipo de última hora que es de Burgos... ...también igual que las fiestas van en la sangre, pues estos chavales que vienen... ...que casi exclusivamente hacen Petanca, pues también llevan el mismo deporte... ...en la sangre, en cuanto a la participación, este año ha subido casi un 50%... ...con relación al año anterior, el año anterior fue un año quizás muy... ...muy pequeño en cuanto a participación en FEDIC, pero este año, el año pasado... ...éramos unos 80% y este año en total seremos unos 150%, son personas que van a venir aquí... ...que van a disfrutar el viernes, el sábado y el domingo se irán, van a disfrutar... ...los dos días fuertes de cartagineses y romanos, de ahí también el apoyo de la... ...concejería de turismo para poderlos tener el viernes todo el día con nosotros... ...y bueno, pues participan, me parece que son 10 comunidades autónomas, 15 equipos... ...y como hemos dicho, pues unas 150 personas.